Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la sexta y gentésima quincuagésima novena jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade, dijo, Al oír esta oda improvisada en honor suyo, Sein Almawasit se sintió transportado de placer y se expansionó hasta el límite de la expansión. Y dijo a Nis besándole, Oh, Nis, qué excelencia, por alá ya no quiero vivir más que contigo. Y pasaron juntos el resto de la noche entre escarceos diversos, caricias, copulaciones y otras cosas semejantes hasta la mañana. Y dejaron transcurrir el día uno junto a otro, tan pronto descansando como comiendo y bebiendo y divirtiéndose hasta la noche. Y continuaron viviendo de tal suerte un mes en medio de transportes de alegría y de voluptuosidad. Pero al cabo del mes, la joven Sein Almawasit, que era una mujer casada, recibió una carta de su esposo en que le anunciaba su próximo regreso y cuando la hubo leído exclamó, Ojalá se le rompan las piernas. Alejada sea la fealdad, he aquí que nuestra deliciosa vida va a verse turbada por la llegada de ese rostro de mal agüero. Y enseñó a su amigo la carta y le dijo, ¿Qué partido vamos a tomar, Oh, Nis? Él contestó, Me entrego enteramente a ti, Osein, porque en cuestión de astucias y sutilezas, las mujeres superaron siempre a los hombres. Ella dijo, Está bien, pero te advierto que mi marido es un hombre muy violento y sus celos no tienen límites y nos resultará muy difícil el no despertar sus sospechas. Y reflexionó una hora y dijo, Para introducirte en casa después de su llegada maldita, no veo otro medio que hacerte pasar por un mercader de perfumes y especias. Medita pues acerca de este oficio y sobre todo ten mucho cuidado en no contrariarle nada durante los tratos. Y se pusieron a ambos de acuerdo respecto a los medios de que se valdrían para engañar al marido. No olvidemos de todas maneras que la chica tiene 14 años y medio, ¿no? Entre tanto regresó de viaje el marido y llegó al límite de la sorpresa al ver a su mujer toda amarilla de pies a cabeza. La astuta se había puesto en aquel estado frotándose con azafrán y su marido, muy asombrado, le preguntó qué enfermedad tenía. Y contestó ella, Si tan amarilla me ves, Ay, no es a causa de una enfermedad, sino a causa de la tristeza y de la inquietud en que estuve durante tu ausencia. Por favor no vuelvas a viajar sin llevar contigo un acompañante que te defiende y te cuide, y entonces estaré más tranquila por ti. Él contestó, Lo haré de todo corazón, Por vida mía que es en sata tu idea. Tranquiliza pues tu alma y procura recuperar tu color brillante de otras veces. Luego la besó y se fue a su tienda porque era un gran mercader judío de religión y su esposa la joven era a sí mismo judía como él. Y es aquí que Anís que había adquirido todos los informes referentes al nuevo oficio que tenía que ejercer. Esperaba al marido a la puerta de su tienda y para entablar amistad con él enseguida le ofreció perfumes y especias a un precio muy inferior al corriente. Y el marido de Saint-Almawazit, que tenía el alma endurecida de los judíos, quedó tan satisfecho de aquel negocio y del comportamiento de Anís y de sus buenas maneras que se hizo su cliente habitual. Y a los pocos días acabó por proponerle que se asociara con él en caso de poder aportar suficiente capital. Y no dejó a Anís de aceptar una oferta que sin dudo le aproximaría a su bienamada Saint-Almawazit. Y contestó que abrigaba ese mismo deseo y que anhelaba mucho ser socio de un mercader tan estimable. Y sin tardanza, redactaron su contrato de asociación y le pusieron sus sellos a presencia de dos testigos entre los notables del soco. Y es aquí que aquella misma tarde el esposo de Saint-Almawazit para festejar su contrato de asociación e invitó a su nuevo asociado a que fuese a su casa para compartir su comida. Y le llevó consigo y como era judío y los judíos no tienen vergüenza y no guardan a sus mujeres ocultas a las miradas de los extraños quiso hacerle conocer a su esposa. Y fue a prevenirle de la llegada de su asociado Anís y le dijo es un joven rico y de buenas maneras y deseo que vengas a verle. Y aunque transportada de alegría al saber aquella noticia Saint-Almawazit no quiso dejar tan lucir sus sentimientos y fingiendo hallarse extremadamente indignada exclamó por Alá o paña de la barba ¿cómo te atreves a introducir extraños en la intimidad de tu casa? ¿y de qué modo pretendes imponerme la dura necesidad de mostrarme a ellos con el rostro descubierto o velado? El nombre de Alá sobre mí y alrededor de mí. ¿Es que porque tú hayas encontrado un socio ¿debo yo olvidar la modestia que conviene a las jóvenes? Antes me dejaría cortar en pedazos pero contestó él Oh mujer qué palabras tan desconsideradas dices ¿y desde cuándo hemos resuelto hacer como los musulmanes que tienen por ley esconder a sus mujeres? ¡Qué vergüenza tan inaudita y qué modestia tan extemporánea! Nosotros somos Moisitas y tus escrúpulos a este respecto resultan excesivos en una Moisita y le habló así pero pensaba para su ánima qué bendición sobre mi casa es el tener una esposa tan casta tan modesta tan prudente y tan llena de timidez luego se puso a hablar con tanta elocuencia que acabó por convencerla para que fuera a cumplir por sí misma los deberes de hospitalidad para con el recién venido y he aquí que Anís y Sein Almawasid al verse se guardaron mucho de aparentar que se conocían y durante toda la comida Anís tuvo los ojos bajos muy honestamente infinquía a gran discreción y no miraba más que el marido y el propio judío pensaba qué joven tan excelente así es que cuando se hubo terminado la comida no dejó de invitar a Anís para que al día siguiente fuera también a hacerle compañía en la mesa y Anís volvió al día siguiente y al otro día y cada vez se portaba en todo con un tacto y una discreción admirables pero al judío le había chocado ya una cosa extraña que ocurría en cuanto Anís se encontraba en la casa efectivamente había en la casa un pájaro domesticado en ese momento de su narración Cheresada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente y yo discreto guardo silencio no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la sexta y gentésima sexagésima jornada de las mil y una noches muchas gracias no sin antes invita a que me acompañe 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 no sin antes invita a que me acompañe